Norte, centro y sur, no está, sierra y selva Nueva resina, carnet de amor, ay que lo nuestro no pudo ser String Carmas, para hacer la producción, eso La gente de Chile, Santiago, y lo tiene Oscar, Andy, Fernández, Mariby Llorar a mi corazón, porque tú, porque tú ya no estás Es muy difícil continuar, porque te amo, porque te amo de verdad No me resigno, a perderte, aunque lo nuestro no pudo ser Estás con otro, yo aquí solita, sin tu amor No me sentaste a vivir sin ti En mi verano no sale el sol, porque tú, porque tú ya no estás Es muy difícil aceptar, porque te amo, porque te amo de verdad No me resigno, a perderte, aunque lo nuestro no pudo ser Estás con otro, yo aquí solita, sin tu amor Tú me enseñaste a vivir sin ti ¿Por qué me dejaste amor? ¿Por qué? ¡Buenas verdades! ¡Buenas verdades! ¡Feliz día! En la vida es así, para ganar hay que perder Es la ruleta del amor, nadie manda en el corazón En la vida es así, para ganar hay que perder Es la ruleta del amor, nadie manda en el corazón ¡Soy! Nadie manda en el corazón, amor En la vida es así, para ganar hay que perder Es la ruleta del amor, nadie manda en el corazón En la vida es así, para ganar hay que perder Es la ruleta del amor, nadie manda en el corazón ¿Por qué? Miguel Fernández, Percy Contreras, String Karma, Fabito Feliz, Pablo Escobar Producciones Oscar Con la mano para arriba Trujillo, Trujillo, Trujillo Trujillo, 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 Trujillo